¿Cómo se llama el plato que vamos a comer? Una moquequina negra. Empezamos salteando la cebolla, los pimientos, añadimos las gambas más pequeñas, los calamaris, el pulpo, tomate, y después añadimos el arroz negro. No negro por la tinta de calmarnos, es el grano que ya es negro. La salsa baiana, que es el segredo, pero que ponemos azafrán español para hacer la combinación entre las culturas. Luego el perejil y para finalizar ponemos el gambas más grande, empanado y un chips de banana. Ahora te quiero presentar al chef, Fernando. ¡Praser! ¿Cómo estás? O sea que tú eres el protagonista de haberlo dejado tan bonito, tan maravilloso, ¿no? Sí, sí, espero que le guste. A ver si es verdad, vamos a probarlo. Vamos a probar. Está muy, muy rico, muy todo costoso. Ahí. Y yo ahora, ya que estáis, voy a aprovechar, lo voy a hacer como una cuchara, ¿no? Sí, claro, es para eso. Y yo. ¿Cómo estás?